Recibí un mensaje de alguien que me sigue y me dice Gina, es que la nueva pareja de mi ex marido me hace la vida imposible. Ella cree que yo aún lo quiero y que yo aún le estoy echando a los perros. Y lastimoso, afortunadamente me tengo que ver con él porque tenemos dos niños en común. Bueno, pues este curso para mujeres va para aquellas mujeres que son las nuevas esposas de nuestros ex. Señoras, niñas, señoritas. Entiendan de una vez que si nosotras no estamos con ellos es porque no queremos, porque no nos dan la gana. Ya tuvimos nuestro momento, ya tuvimos la posibilidad, ya tuvimos dos años, tres años, ocho años, diez años. Donde les aguantamos los malos olores, los calzoncillos rotos, el mal genio, los buenos momentos, las alegrías, cuando nos cocinaban, cuando nos besaban y nos mimaban. Ahora es su momento. Deje de estar pensando en nosotras. Deje de estar pensando en la primer mujer. Usted ahora es la mujer. Usted es con la que él se acuesta. Simplemente él y yo tenemos hijos en común. Simplemente él y yo toda la vida nos vamos a tener que ver las caras. Y créanme que en muchos de los casos, nosotras, las ex, no quisiéramos verle la cara a esos donantes de semen, sino simplemente borrarlos. Pero no se puede hacer, porque las cosas hay que hacerlas bien. Así que, señora, nueva esposa, créase el papel. No sufra por nosotras las ex. Entonces, créanme que hemos aprendido que no se pueden repetir los errores. Así que es el momento de su propio error. Es el momento de que usted sea señora, de que usted sea dama y se encargue de él. No me lo chante a mí cuando tenga problemas. Si usted quiere pelear con él, pelee con él. Pero no diga, es que su ex mujer, es que la mamá de sus hijos, no invente pendejadas, hombre. Es usted solita la que se está metiendo en el lío. Así que, valórese un poquito, quiérase un montón. Y desde hoy, decida ser la mujer de mi ex marido. Es el mensaje que le doy a esta chica que me escribió para que se lo diga a su cuñada. O sea, a la actual esposa de su ex marido. Que se quiera un poquito y que deje de estar pensando pendejadas. Que nosotras no repetimos errores. Por muy bueno que esté, no repetimos.